En el simofiasco del Albacete Balompié, esta vez en Pálamos, donde naufragó ante el colista de la clasificación, el Yagos Tera. En la primera mitad, pocas ocasiones, pero el Alba tuvo la más clara en un remate acrobático de Víctor Curto que detuvo el meta local. Con empate a cero se llegaba el descanso. El primer tanto de los catalanes caería en el minuto 49. Una falta sacada por Tito permitió a Samuel de los Reyes rematar y enviar el balón al fondo de las mallas con la ayuda de Juan Carlos, que volvió a fallar quedándose a media salida. Para colmo de males, el Alba se quedaría con 10 jugadores en el terreno de juego en el minuto 62, cuando el colegiado mostraba la tarjeta roja directa a Paredes por propinar una patada a un rival en una jugada sin balón. Con el equipo ya desquiciado, el Yagos Tera sentenciaría el partido en el minuto 66. Querol hizo el segundo al aprovechar un error en cadena de la defensa blanca, que se intensificó al no ser capaz Juan Carlos de quedarse con el balón en las manos. El Alba, hundido anímicamente, poco pudo hacer en los últimos minutos salvo quedarse con nueve jugadores por la expulsión de Antoñito con doble amarilla. Con este resultado, los manchegos siguen en descenso con 25 puntos y a uno de la salvación.